en este episodio de mitos y respuestas del fitness cuántas veces por se va a entrenar qué influencia tiene la genética dentro del fitness y lo más importante dentro del fitness no existe una respuesta fija si ese es el número eso es lo que todos tendrían que estar haciendo problema resuelto porque todos somos un mundo pero es así todos somos un mundo todos somos diferentes entonces la cantidad de días que tendremos que estar entrenando depende de cada uno a rasgos generales lo ideal o un número que como de referencia para partir es cuatro veces por semana cuatro veces por semana asumiendo que estamos descansando bien comiendo bien es un muy buen número si sos muy inicial iría más por el tres por semana pero entrenar cuatro veces por semana haciendo las cosas bien y si más o menos no estás muy mal físicamente vas a estar bien y si sos un poco más avanzado cuatro veces por semana entrenando bien te va a servir muchísimo pero también podrías estar haciendo cinco y quizás te conviene entonces cuatro por semana es como así una generalidad que vendría bien para cualquier lado siempre si sos más inicial puedes estar más por el tres veces por semana más si estás recién 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 empezando y si sos más avanzado cinco por semana o hasta seis veces por semana no todos los días fuerte pero quizá de los seis días uno es abdominales otro es un poco de puntos débiles y otro de los cuatro días es más entrenamiento completo vamos a dejar una cosa muy muy clara no hay una solución no hay una cosa no hay una rutina no hay una dieta no hay una comida no hay no se va a ocurrir nada más no hay una sola cosa si hay cosas generales como hablamos en el video anterior en la pregunta anterior que pueden servir para el general de la gente pero no hay una sola cosa siempre sobre eso cada persona es un poco más entonces tenemos que adaptar lo mejor posible para cada uno para los abdominales lo que sí hay que tener en cuenta uno es que son músculo más y con cualquier músculo reacciona si lo estimulamos de una forma que lo haga pensar que tiene que progresar entonces si nosotros entrenamos abdominales así no más vamos a tener abdominales así no más si nosotros en cambio lo tratamos con un músculo más y decimos ok vamos a entrenarlo con peso vamos a entrenar las diferentes partes de los abdominales como uno entrena las diferentes partes de la espalda y lo entrena solo una parte esto es los dos oblicuos que tenemos el transverso abdominal la pared abdominal este trabajarlos con diferentes ejercicios y diferentes formas algunos con mucho peso a veces con más repeticiones a veces de manera isométrica este todo eso como cualquier otro músculo hace que sea un entrenamiento completo de abdominales acá van a tener no sé dónde voy a poner un vídeo para ver una explicación más que nada de las partes de los abdominales que les puede servir mucho y ahí habla más que nada de marcar la B pero véanlo que les va a dar como una noción más completa de las diferentes partes que tenemos en los abdominales o los diferentes tipos de músculos abdominales que tenemos para enfocar mejor el trabajo y también van a tener una rutina de abdominales que también voy a dejar el vídeo por acá para que vean un ejemplo sobre ese ejemplo pueden hacer un poco lo que quieran si pueden no hace falta que siempre hagan el mismo ejercicio de elevación de piernas pueden variar un poco y probar otros ejercicios entonces siempre vean formas de tener las bases cubiertas en las diferentes partes de los abdominales entrenarlos fuerte entrenarlos de diferentes maneras y sobre eso pueden jugar un poquito y a lo largo de la semana pueden entrenarlos 3, 4, 5 veces 3 por lo menos estaría bueno que los entrenan y a partir de ahí pueden seguir progresando lo más importante del fitness lo más importante del fitness no es la rutina no es el plan de alimentación no es las recetas no es no es la comida no es nada de eso lo más importante del fitness y para cualquier cosa en general es tener dos capacidades dos capacidades una de hacer cosas todos sabemos que tenemos que hacer que podemos hacer las posibilidades que tenemos tenemos mil millones de pensamientos podría estar haciendo esto podría hacer 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 eso pero hacerlo es lo difícil porque cuando lo hacemos no nos cuenta que no es tan fácil que no sabemos por dónde empezar que no es tan mágico como pensamos que parecía un montón de cosas entonces la capacidad uno es hacer cosas ir a entrenar aunque sea media hora aunque te sientas mal o comer empezar a comer hacer lo que sea pero hacer hacer cosas porque ahí aprendemos ahí tenemos feedback ahí podemos ajustar y podemos volver a empezar podemos hacer nuevas cosas y nos motiva a hacer cosas y por otro lado la segunda habilidad y por otro lado la segunda habilidad más importante dentro del fitness y cualquier cosa también es seguir haciendo cosas aunque el contexto no esté apoyando lo que nos está pasando o lo que queremos que pase de las dos cosas de las dos maneras por ejemplo si empezamos a hacer cosas y nos fue muy mal no fue para la bosta y no sabemos qué hacer y estamos perdidos y bla 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 tener la habilidad tener la habilidad de decir ok fuck it fuck it voy a seguir haciendo cosas no importa lo que pasó entonces enfocarnos en ahora lo que podemos hacer y no estar pensando en el futuro preocuparnos por la ansiedad por algo que hicimos esto entonces podría pasar esto entonces bla bla o qué va a pensar esta persona que eso por un lado y por otro en el pasado pero hice esto y no me funcionó y ahora no sé por qué mira lo que hice entonces no sé si a la gente le va a gustar o no sé si a mi mamá le va a gustar porque va a pensar esto y yo ya hice esto fuck it olvidate no es que no te importa no es que no te importa lo que dice la gente lo que dice tu mamá no men o sea es para quien usa el sentido común es te importa pero va a ser lo que vos querés para tu vida entonces es esas dos habilidades la de hacer cosas y la de seguir haciendo cosas por más que el contexto que esté pasando no sientas que te está apoyando y poder seguir moviéndote son las dos cosas más importantes en el fitness si mucho mucho muchísimo tiene mucha influencia la fucking genética es como si te ganaste la lotería en la genética es abismal abismal la diferencia que vas a tener con alguien que no se la ganó que es el 96% de la población si estás dentro de la gente si estás dentro de la gente la lotería genética es mucho es casi como la gente que usa o no usa esteroides es mucha diferencia y estoy siendo oposta ahora 100% sincero es mucha la diferencia y por la experiencia se los digo hay gente que sé que come cualquier cosa pero come papas fritas milanesa huevos fritos empanadas asado toma no es que se escabia pero igualmente entrena 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 un montón no pero igualmente tiene un físico como es posible esa persona ese físico haciendo lo que hace ese es el nivel que llega la genética pero dicho esto no hay fucking excusa no hay fucking excusa cualquier persona cualquier fucking vos ella él todos es tipo te hace un problema en serio pero cualquier persona el 90% de la población cualquier persona se puede fitear cualquier persona puede tener un six pack cualquier persona puede estar en ese 10-15% de grasa corporal que el común de la gente te dice apa nice cualquier persona puede hacerlo entonces no hay excusa para decir no tengo la genética no hay ningún tipo de excusa eso fue el fucking video por hoy ojalá te haya servido y te haya gustado si fue así dale me gusta suscríbete al canal de youtube si apretas la campanita te van a seguir llegando notificaciones te van a llegar notificaciones en realidad cuando subimos un video nuevo y esto es todo eso es eso hace mucho no decía eso es eso si voy a cerrar con eso es eso nos estamos viendo la próxima esto es wopak listo chao chau 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 chau